El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza les da la más cordial bienvenida a este evento tan especial el Día de las Personas Adultas Mayores en el Congreso como parte de la Cuarta Sesión del Primer Coloquio de Análisis y Difusión Parlamentaria encabezan este evento el Diputado José María Fraustos Sillera Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado la Diputada Ana Isabel Durán Piña, Coordinadora de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad la Diputada Claudia Elisa Morales Salazar, Coordinadora de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la Licenciada Mayra Guillén, Directora de los Centros de Asistencia para la Integración Familiar y Social en representación del Director General del DIF, el Ingeniero Jaime Bueno Sertuch la Señora María Antonieta González Ferriño, Directora del Instituto Coahuilense de Adultos Mayores la Maestra en Desarrollo Social, Reina Alicia Arriaga Bueno colaboradora del Cuerpo Académico de Estudios sobre Grupos Vulnerables de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila el Licenciado José Ángel Rodríguez Canales, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Parlamentarias Yo estoy muy contenta y de verdad muy contenta de contar con la presencia de la Maestra Reina Alicia Arriaga Bueno una de las principales exponentes en el tema desde una perspectiva académica la Maestra nos acompaña de la Escuela de Trabajo Social de nuestra Universidad Autónoma de Coahuila con amplia experiencia en la Cátedra y la Gestión Académica así como en investigación, autora de numerosos artículos como la población de tercera edad en México los adultos mayores vistos por sí mismos, entre muchos otros es necesario generar una nueva cultura de respeto e inclusión de los adultos mayores recordemos también, la sociedad y las familias tienen deberes para con todos ellos es igualmente importante crear espacios en los cuales se reconozcan a los adultos mayores como sujetos productivos y activos, tanto económica como socialmente por lo tanto, se trata de empoderar a nuestros adultos mayores garantizando un envejecimiento activo y mejorar la calidad de vida de las personas que envejecen y entenderlo como una aspiración individual, al final de cuentas, todos vamos para allá En muchos de los países en desarrollo, la presencia de la población de adultos mayores era invisible y México no está exento de ahí que en la actualidad son muchas las propuestas existentes para la atención del envejecimiento sin embargo, siguen siendo insuficientes para atender a la población de adultos mayores que se avecinan en México al paso de las décadas para abatir las desigualdades e inequidades hacia esta población se requiere invertir tiempo y esfuerzos la propuesta de hace 30 años aún sigue en pie de atender como prioridad el envejecimiento en cada uno de los países El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza otorga el presente reconocimiento a la Maestra en Derecho Social, Reina Alicia Arriaga Bueno por haber impartido la conferencia Las Personas Adultas Mayores, un Grupo Vulnerable 28 de Agosto de 2015